Viví en el monte y todos los luceros me acompañaron hasta el amanecer. Procedamos pues. ¿Qué hace un extremeño de Serradilla en León? Pues buscarse la vida. Somos nómadas por naturaleza, eres un trashumante. Todos somos trashumantes, alguna vez en la vida trashumamos, todos. ¿Dónde se ha centrado tu trayectoria audiovisual? Todos los trabajos que tengo están vinculados a Serradilla y a su singularidad, el habla serradillana. ¿De qué producciones te sientes más orgulloso? Bueno, estoy muy orgulloso de Alma de Encina y de Palabras de Cristal. Y luego hay un mediometraje que se llama El misterio de las planchas de oro, del que me siento muy orgulloso también. Vamos al grano. ¿Quién fue Juan Morales? Juan Morales fue un bandolero que vivió en la serranía serradillana en el siglo XIX y que pervive su memoria hasta nuestros días. Por lo tanto, el cabrerín es el personaje principal de Tierra de Bandoleros, ¿no? En efecto. Hemos rescatado la figura de este personaje, una especie de Robin Hood, que robaba los cordeles trashumantes de la gente rica y lo repartía entre los serradillanos más humildes. ¿Cómo y quiénes ponéis en marcha Territorio de Bandoleros? Territorio de Bandoleros se pone en marcha con cuatro amigos, Pilar Cobos, Eduardo Gómez, que son los productores de la película, una producción singular porque es Acoste Cero, y luego José Ignacio Cobos y un servidor, Néstor del Barco, que somos los directores del proyecto. Y aparte de vosotros, ¿quiénes son los actores principales de esta pintoresca película? Bueno, pues el protagonista de quien interpreta Cabrerín son dos personajes, uno cuando es niño, que es Alejandro Cobos, y el otro ya de adulto, el Cabrerín de adulto, que es Jonathan Real. Y empieza el complicado rodaje que supongo te habrá dejado un montón de recuerdos. Bueno, los rodajes han sido un tanto farragosos porque yo tenía que desplazarme desde mi ciudad, desde aquí de León, a Extremadura, cada 15 días, y bueno, allí participaba todo el pueblo, era una especie de socialización de las grabaciones, y bueno, fueron unos rodajes muy amenos y muy curiosos. Es el Parque Nacional del Monfragüe, un personaje más de la película. El Parque Nacional del Monfragüe es un emblema de la naturaleza aquí en España, un verdadero desconocido y el entorno de Serradilla, un verdadero paraíso. En la película se habla el serradillano. El serradillano, que es una derivación del leonés, de los cordeles trashumantes, que en la época llevaban a su ganado a pastar a aquellas de esas, y en consecuencia prendió y pervive hasta nuestros días. Enhorabuena por la banda sonora. Una banda sonora de la que estoy muy orgulloso y en la que participan grupos leoneses como Chan Babilon, los hermanos Suárez, Carlos y José Suárez, que nos han hecho una banda magnífica, según se mire, dos personas de aquí de León, que están radicadas en Gijón. Luego tenemos a Javier Martín, un serradillano que vive en Bilbao y que es productor, que también nos ha aportado algún tema, y a Ulaga Fol, que es un grupo consagrado a nivel internacional, es extremeño y hacen folk progresivo. Por fin se estrena en agosto y empecéis batiendo un récord Guinness. En efecto, en Serradilla logramos meter a 3.500 personas, algo que no tiene precedentes en ningún estreno de cine en España. También ha habido muchos otros pases, como por ejemplo en Portugal. Bueno, curiosamente, algo que no pretendíamos ha venido dado, sin más, bienvenidos sean. Hemos recibido un primer premio, que es el de las Casas Regionales de Extremadura, a la mejor obra cultural del año, y otro, que es el premio Reyes Abades del Festival Solidario de Cine Español, un premio de mucho prestigio este último. De repente llega el interés social y hasta los premios, cuéntanos. Efectivamente, Antonio Gil Aparicio, director de la Filmoteca de Extremadura, ha paseado nuestra película a través del Instituto Cervantes. El primer punto ha sido Lisboa, con verdadero éxito. Se os ha visto mucho en todo tipo de prensa. Pues la verdad, ha sido un fenómeno mediático, una especie de eclosión, de explosión de noticias, y hemos salido en 175 medios nacionales, locales e internacionales. El sábado 8 de febrero, a las 8 de la tarde, estrenéis en León. Bueno, era mi pretensión poner la película en mi ciudad, y espero que vaya gente a verlo y que disfrute de un proyecto tan singular como este. Ahí estaremos en el auditorio. ¿Cuánto cuesta la entrada? Vamos a cobrar 5 euros, no hay pretensión económica en esto, lo único que hay que paliar una serie de gastos, y hemos hecho el cálculo y en función a eso libraríamos. Pues habrá que estar ahí, porque viene hasta Tadeo Jones. Bueno, Maximino Díaz es un Goya, es ganador del Goya, por la dirección de animación de Tadeo Jones. Es serradillano y está invitado al evento. Supongo que nada de esto ha sido fácil, ¿verdad? En absoluto. A cualquier profesional que le preguntes sobre un proyecto de largometraje te dirá que es muy complicado y muy difícil. Nosotros lo hemos hecho sin ser profesionales, a coste cero y en un habla que no es el castellano puro, es el asturleonés. Entonces se han añadido una serie de factores que complican y enrevesan bastante el rodaje. Y habrán entrado ganas hasta de tirar la toalla. Sí, lo que pasa es que cuando ves la ilusión en 220 personas que participan en el evento, pues es una especie de inyección de moral y ya lo haces más que por ti por ellos. Enhorabuena a todos, mucha suerte y gracias. Gracias a vosotros.